...de Brasil, empresario y conferencia internacional, Santos Rivas. Bueno, de nuevo, ya son las personas que son invitados, por favor le doy la mano para conocerlos. Vamos a dar un aplauso a los invitados. Yo estoy consciente, yo estoy totalmente consciente de que la persona que está viniendo por primera vez está asustada, piensa que somos gente rara, porque aplauden tanto, es este panda que se siguió corriendo, tan desadaptado, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que yo fui la venta como este, pues hoy en día somos mucho más abiertos, y hoy en día hay muchos carajones. Cuando yo fui la primera vez, no había tantas caras jóvenes, la venta tenía cara como si estuviera, no sé, se dice en mi país, chupando un limón. Y entonces yo vi eso, y yo me di cuenta y aplaudían, y yo me sentí tan mal, tan mal por eso, y yo dije, mira, el día que yo me monté en esa tarifa, yo voy a aplaudir, a mandar aplaudir al municipio para que ellos se sientan tan incómodos como yo me sentí, y vengan de lo que yo sentí. Así que, muchachos, de verdad que hoy la intención es compartir con ustedes un proyecto de emprendimiento que a mí me viene funcionando hace bastante tiempo, me viene funcionando hace bastante tiempo, y mi intención va a ser compartirte mi experiencia. Yo no sé cómo te trajeron, yo no sé si te trajeron engañado, yo no sé si te trajeron porque te dije, no tienes que venir a ver ese panda que es increíble, y te fatidiano tanto, que tú dices, no me quito este ser humano de encima, o sea, ¿no? No sé si te trajeron porque a lo mejor si estás analizando el proyecto como tal, sinceramente no sé en qué situación estás aquí. Solo sé que no creo en las casualidades, más si en las diosalidades. Y también sé que tú te imaginas qué feo se vería que te pararas ahorita y te fueras, ¿no? Sería como un desplante muy feo. O sea, usted está como condenado por los próximos 45 minutos a escucharme, ¿no? Ahora, yo voy a tratar de hacer todo lo posible, todo lo posible porque tú la pases bien, porque te diviertas, porque aprendas, y porque veas el proyecto que yo hago desde mi perspectiva, mi intención hoy no va a ser venderte nada, no va a ser convencerte de nada porque es que realmente, a ver, yo soy una persona, yo te he hecho una bandera y que es rebelde con causa, es que yo odio que me manden y me obliguen. ¿A alguien no le, verdad, cómo le da rabia que lo manden a uno, sí o no? Entonces, en función de eso, ¿yo cómo voy a obligar a alguien? Como yo no creo en obligar a nadie, no creo en convencer a nadie, esa no es mi intención, obvio, muy limitada. De verdad, del corazón. Mi intención va a ser compartir contigo algo que a mí me está funcionando, algo que me tiene emocionado, algo que irónicamente yo en el principio rechazaba. ¿Cómo tú te explicas que un proyecto que yo no quería hacer, un proyecto que yo solamente pensaba que era para un solo tipo de persona, carismática, o un proyecto que yo pensaba que era solamente para gente que no tenía nada que hacer, hoy en día me emocione tanto. ¿Cómo es que hay capricho donde hoy en día me emocione tanto? Yo lo que voy a buscar es por los próximos 40 minutos mostrarte este proyecto desde mi visión de lo que es, desde mi perspectiva, para que tú salgas de aquí diciendo ¡Ah! Ya yo entiendo por qué el muchacho se mueve tanto. Estás tan emocionado, ¿sí me entiendes? Ya yo entiendo por qué él está tan emocionado. Entonces, la intención va a ser compartir tu información que si tú consideras que es chévere bien, pero si tú consideras que no es chévere para ti, pues también. No ha pasado nada, no te vas a morir pobre si no haces esto, ¿sí me entiendes? O sea, no vamos a ir a los extremos, ¿ya? O sea, pero desde mi perspectiva es el proyecto de emprendimiento más ambicioso y el proyecto de emprendimiento con mayor proyección, no solamente en Barranquilla, Colombia, sino desde mi perspectiva el proyecto de mayor proyección en Latinoamérica. Yo tenía la oportunidad, y al final les he dado una foto, yo tenía la oportunidad de hacer este tipo de conferencias en Orlando, en Miami, la hemos hecho en Bogotá, la hemos hecho en México, la hemos hecho en Argentina, y es increíble, la hemos hecho en Venezuela, que supuestamente por la televisión Venezuela es un caos, y es increíble el movimiento que hay a raíz de este proyecto de emprendimiento. Es increíble el movimiento que hay. Y lo primero que yo analizo es, pues yo sé que una persona puede estar loco, pero tanto loco junto en una sala, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que a lo mejor el loco es uno? ¿No? Que no termina de entender. Así que, yo te aconsejo también que hagas la mente, ¿no? Yo recuerdo también la primera vez que yo vine a la mente como este, yo estaba cerrado. Yo cerré las piernas, cerré los brazos, porque uno tiene una actitud, la actitud es la siguiente. Yo no me voy a dar a convencer. O la actitud es la siguiente. Vamos a ver qué me va a decir este. ¿Sí? Entonces yo te aconsejo que tú te descruces, no te vas a convencer de nada. Yo te aconsejo que tú te descruces piernas, te relajes, ¿verdad o no? ¿Verdad? Uno se relaja y uno le baja la presión, porque uno a veces está como presionado, ¿no? O sea, no, yo te aconsejo que te relajes y te diviertas por los próximos 40 minutos. ¿Qué sucede, muchachos? Yo te voy a hablar un poco de mi historia de emprendimiento y cómo yo caí en este proyecto y yo lo que pude entender para poder darme cuenta de lo que había. Para poder darme cuenta de lo que había. Resulta, muchachos, que yo, pues, cuando yo estaba a punto de graduarme de la universidad, yo iba por el séptimo semestre de la profesión y yo me di cuenta de una particularidad. Pues lo que me di cuenta es que yo no puedo ser así toda la vida. O sea, yo en algún momento tengo que empezar a pensar en qué voy a ser. O sea, no puedo esperar vivir de mis padres forevermente, ¿me entiendes? O sea, como que vives tus padres hasta que puedas para que luego vivas de tus hijos, ¿no? O sea, yo decía, tienes que haber un momento donde yo como que caí en cuenta. Cuando yo estaba por ahí por el séptimo semestre también me llamaba la atención que estaba a punto, muchachos, a graduarme. Y cuando uno está a punto de graduarse, uno le da como ansiedad. Está a punto de graduarse la emoción. Y entonces, yo dije, déjame ver qué están haciendo mis amigos. Yo había hecho amigos que estábamos en la carrera. Déjame ver qué están haciendo mis amigos recién graduados. Y me encontré, muchachos, tres tipos de personas. La primera que me encontré, ¿cómo se llamas tú? Ana, Ana, Ana. Y yo me encontraba a mí. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha vivido? ¿Cómo está el perro? La primera que me dice, todo. Ya lo amistad, ¿no? Ya es verdad. Le digo, Ana, Ana estaba recién graduada. Como yo, yo le digo, Ana, cuéntame cómo va la carrera. Y dice, bueno, ya. Por eso pasa en mi país, ¿no? No sé aquí. Dice, no, bueno, ya me gradué. Aquí se dice hoja de vida. ¿Me estoy metiendo a hoja de vida? Ya buenísimo. Está bien chiquito. ¿Y cuánto tiempo tienes en eso? Siete meses. O sea, hoja de vida. Yo tenía la idea que era tan inocente que yo decía, no, cuando yo me gradúe, ¿verdad? Se dice, mi país, yo voy a leer a Dios agarrado por la chiva, se dice, no, por la barra. Y yo, no puede ser. Me encuentro otro tipo. Dice, lo más, le contaba a Andrea. Le decía, Andrea, cuéntame cómo te ha ido y tal. Si no, ya, ya estoy comenzando, ya me gradué. ¡Qué chévere! Le decía, qué chévere, cuéntame. Uy, yo quería saber. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Uno comienza, uno comienza por abajo. Y yo decía, defíneme por abajo. Por abajo una cosa así como a lo mucho, ochocientos mil pesos, como sueldo mínimo y un poquito más, ¿sí o no? Y yo decía, por abajo no me funciona, porque es que yo tenía un deseo tan grande, muchachos, de echar para adelante la vida. Yo tenía un deseo tan grande de ser diferente que ochocientos mil pesos mensuales no eran suficientes para todos los sueños que yo tenía en mi corazón. Y yo decía, no es posible que yo vaya a colocar el tamaño de mis sueños del tamaño de mi bolsillo. Y entonces empecé a buscar a otro. Encontraba, por ejemplo, y me encontraba a Andrés. Y Andrés, cuéntame, me decía, ¿qué es lo que está bueno? Ah, qué bueno. Y cuéntame, ¿qué está trabajando? ¿En lo que estudié? No, que no pagaban mucho. Van a seguir haciendo otras vueltas y no sé qué y tal, y pago. Y con eso me gano un millón doscientos. Y yo decía, tanto estudiar, era como que tanto nadar para morir la orilla, ¿no? Y en ese momento, muchachos, yo caí en una realidad personal. Yo no estoy en contra del empleo, ni mucho menos. La, todo lo, el mundo se mueve de una u otra manera por los empleos. Lo que pasa es que yo no estaba de acuerdo que eso fuera para mí. ¿Ya? Porque, ¿qué sucede? Yo tenía deseo de ser diferente. Yo tenía deseo de viragar, yo tenía deseo de ayudar gente. Yo me di cuenta de que la vida es una solita, muchachos. Y que no podía ser de que yo estuviese destinado hasta detrás de una escritoria, hasta los 60 años, para una pensión. Yo decía, no puede ser. O sea, eso no es lo que yo quiero. Primer punto para hacer este proyecto. Te tienes que encantar ser diferente. Tienes que tener un deseo real en el corazón de echar para adelante. El requisito principal para hacer esto es un deseo en el corazón real de echar para adelante. En ese momento le dije, bueno, yo lo que necesito entonces es emprender. Emprender en determinado momento, muchachos, fue una moda. Bueno, primero no se hablaba de emprendimiento, luego emprender se volvió una moda. Hoy en día, desde mi perspectiva, emprender es una necesidad. Muchachos, la UNESCO, aprendí un audio de un líder de esta industria, la UNESCO sacó una estadística. Me dice que en los próximos 30 años se va a graduar el equivalente a todas las personas que se han graduado hasta ahorita. Y póngase a sacar cuenta cuánta gente estudia ingeniería. Por ejemplo, en mi país, ingeniería, son miles, muchachos. Miles, miles. Por eso se hace tan difícil, tan difícil que los chicos consigan un trabajo. ¿Sí o no? Eso no pasa aquí en Colombia, estoy yo muy perdido. ¿Pasa o no pasa? ¿Es facilidad? ¿Sí pasa? Sí pasa. Por favor, ¿cómo? Sí. Sí, como si tuviera un título, ¿no? Entonces, ¿ustedes se echaron cuenta de eso? Yo monté una revista. En ese momento yo monté una revista con un amigo, nos sentamos y vamos a hacer una revista. Hicimos una revista y tal y no sé qué. Teníamos un programa de radio. Y aparentemente nos dio bien. Pero yo recuerdo en determinado momento el amigo mío me dice, Santos, si el negocio de nosotros no está en internet, no existe. Y entonces nos tocó abrir una página web. Esa página web tenía que yo colocar todos los días, porque no tenía que bajar a un empleado. Como lo de los huevos de Buenos Aires y tal. Yo no sé si aquí, que mi país no se juega mucho, yo no sé si se juega mucho de valor de esto. Pero cuando son una página de internet, donde el Twitter hoy en día lo tienen ahí. Si yo esperaba el otro día para poner la noticia, ya la noticia vieja. Porque hoy en día con el internet todo es al segundo, ¿cierto o no? Entonces, ¿sabes? Esperar que el juego se acabara inmediatamente, montar la nota para la página web, colocar en las redes sociales para que todo el mundo leyera lo que había. ¿No entiendes? En las noticias. Y María me iba a la pausa de la noche así con un sueño. Y ese juego, cuando ella estaba a punto de acabarse, eso desgraciado empataba. Tiempo extra. Para el que no entiende lo anocento, tiempo extra en básquet, es como, es como una eternidad. Es como aburriente. Para deje, no para nada. Pega en tiempo, ¿no? O sea, decía, Dios mío. O sea, era, eso ya no me empezó a gustar. Porque no sé, yo no podía salir porque tenía que escribir en la revista. Y un día, recuerdo, yo distribuía la revista por diferentes partes del país. Y un día voy a Caracas, a un gimnasio donde se distribuía la revista. Y voy yo emocionado. Y me cae ese palo de agua encima. Y yo iba con las maletas llenas de revistas y con esos temores, con los taquiles de agua. Y yo me senté y le decía, Dios mío, tiene que haber algo. Tiene que haber algo que yo pueda hacer. Porque yo estaba al final. Yo me sentaba en la computadora, muchachos. 15 minutos a subir algo a la revista. Y me daban todo el mar. No sé si les ha pasado lo que trabajan en la oficina. Es increíble. Para hablar con Facebook, no sé si podía estar media hora. Dos horas. Y es eso que tiene que haber otra cosa. Me encontré con el juego trancado. Me encontré con el juego, chicos, trancado. Dicen, no quiero emplearme, no porque sea mal, sino porque yo quiero ser diferente. Es una necesidad emprender. Invito a los amigos jóvenes y a todos los invitados que saliendo de aquí busquen un video que se llama El ascenso del emprendedor, ¿cierto? Donde te explica que es una necesidad emprender. Y entonces yo sabía, pero no me he visto en el emprendimiento bien. Y me acuerdo que mi papá, mi papá es médico, ¿no sabes? Mi papá desarrollaba un proyecto de internet que yo rechazaba. Es mi novio. Yo como loco. Estudiando y tanto cobrado paternidad. Así que no me habrá pagado de menos, pero no, el hombre. Pero yo como me vi con el juego trancado. Yo dije, no, 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 yo puedo que le voy a pagar la bola. Pero no me va a pagar un momento. O sea, yo me siento y yo, papá, porque yo hago que él venga a la ciudad donde yo vivo, se sienta con mi hijo y yo, papi, explícame el 10 meses lo que tú haces. Y mi papá empezó a explicarme en 10 minutos, en 20 minutos ¿Qué es lo que yo te voy a contar hoy? Y te lo juro de corazón, sin que nada me quede por dentro Esa noche, yo no pude dormir No pude dormir por dos razones La primera razón era porque no te ha pasado No te ha pasado que un día estar así a las 3 de la mañana Estás en la cama pensando, pensando y pensando ¿Qué no te ha pasado? Eso normalmente es mal de amor En mi caso no era eso, ¿ya? No era mi caso Yo pensando, vayé para acá, pensando, vayé para acá Lo primero que yo pensaba era ¿Cómo no me preguntas todo este tiempo? ¿Por qué? Pero lo segundo que no me dejaba dormir Era lo que me emocionaba Porque había empezado a entender el proyecto Y dice Dios mío, ahora que entendí Y mi papá lo que me dio ese día Para contar todo hoy Fue que me había un proyecto de emprendimiento Que se trata de armar equipos Se trata de armar equipos Se trata de armar equipos Esos equipos que uno arma Esos equipos que uno arma Tienen cuatro, digamos, cuatro pilares O cuatro cosas que hacer Lo primero que mi papá me dijo fue Tú tienes que tener voluntad de educarte Voluntad de educarte para que aprendas a emprender ¿Por qué eso era necesario? Porque los universitarios aquí en Marranquilla En mi universidad no me dieron emprender uno En el primer semestre Y en el cuarto semestre ¿Cómo montar un negocio? Uno Y en el quinto ¿Cómo montar un negocio? Y en el octavo semestre Grado de dificultad ¿Cómo haces cuando aquí hagas uno? ¿No? Eso no lo da muchachos ¿Existe o no existe? No existe Y entonces Yo tuve que empezar a aprender A emprender Y mi papá me conectó A un programa educativo Muchachos El primer mensaje que tiene Es que la persona que te invitó Vio en ti cualidad de liderazgo En cierta forma Y la intención es armar equipos contigo Pero lo primero que tienes que tener Es que la intención es que tú te conectes A un programa educativo de emprendimiento En ese programa educativo Yo empecé a escuchar audios Empecé a asociarme con gente Diferente Y yo Esto también es chévere ¿No? O sea Empecé a cambiar la percepción De lo que creía que era esto Y aprendí varias cosas Pero entre Una de las cosas que aprendí Que voy a hablar de varias La primera que aprendí La que yo sentía Y El gran problema es que uno se gradúa Para por plata Por plata ¿Sí o no? O sea Uno quiere un trabajo para tener Plata No puede ser No puede ser Yo decía Mediante lo desubicado que estaba yo Yo decía ¿Pero para qué yo le voy a hacer Ese negocio que hace mi papá Con esta cara que me regaló Dios Si caracol no me contrata Pierde plata ¿Ve? Y entonces yo decía Mi mamá me dio un libro Yo pensaba que con tener Plata era suficiente Mi mamá me dio un libro Ese libro El melodía se llamaba Capitalismo Solidario Yo primero no me lo quería leer Escuché leer De esta industria que hablaba Que se llama José Boba Que hablaba del libro Y me dio curiosidad Y empecé a leer Y en el capítulo 5 Del libro Ve lo que decía El tipo decía En el capítulo 5 Se llama Ristobos Es un viejito Que es dueño Pues tiene bastantes cosas Del libro ¿Verdad? Y ese señor Escribía ese libro Y Ristobos Ve lo que decía Él decía Yo creo Que el trabajo Es bueno Siempre y cuando Lleve al trabajador Hacia la libertad La esperanza Y la recompensa Si su trabajo No es satisfactorio En lo personal En lo espiritual Y en lo económico Le recomiendo Dejarlo Lo más pronto posible Y emprender uno Que si lo sea Y cuando yo Leí eso Yo lo primero Que pensé fue Tarika Si todo el mundo Leyerá esto Nadie trabajaba Fue lo primero Que pensé Fue lo primero Que pensé Fue lo primero Que pensé Fue lo primero Me estoy leyendo ¿Cuánta gente Muchachos Ciertos bolsos Cuántas Seamos sinceros ¿Cuánta gente Trabaja solamente Por plato? ¿Y sabes qué? Yo confío Que hay gente Que ama lo que hace Yo sé que hay gente Que ama lo que hace Ojo Pero ¿Sabes qué? La existencia Tuyo y mía Desde mi perspectiva Muy humilde Es muy cordita Para no ser algo Que odia Toda la vida La existencia Tuyo y mía Es muy cordita Para no ser algo Que odia Toda la vida Y esa información Me dio poder Me dio poder Empecé a elevar El nivel de pensamiento Y empecé a rebelarme Contra un sistema Empecé a rebelarme Contra un sistema Y dije No Yo tengo que ser diferente Aprendí un lío De distintas industrias Que lo que hace El promedio No necesariamente Es normal Uno cree Que lo que hace Todo el mundo Es normal Porque ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va? La gente Y lo que hace El promedio No necesariamente Es normal Mira El promedio De la gente De este país No tiene seguro de vida Bueno El promedio De la gente De este país No gana más de 4 millones De pesos Y yo creo que menos El promedio De la gente De este país No gana 2 millones De pesos ¿Cierto o eso? El promedio De la gente De este país Estoy seguro Que viene obligación El promedio El promedio De la gente De este país Lamentablemente No va a cumplir Su sueño Porque nunca Lo han buscado De la mitad Entonces yo lo que Entendía Es que yo tenía Que aprender A alejarme Del promedio Fíjate Que enseñanza ¿Qué tiene que ver Eso con productos? ¿Qué tiene que ver Eso con productos? Nada Ve que el proyecto Es educativo Te das cuenta Que el proyecto Es educativo Pero que me di cuenta Me di cuenta Que los seres humanos No sabemos Lo que queremos Es un problema De enfoque Uno entra al colegio Y a los 11 años ¿Verdad? A los 11 años Uno está contento Entra a séptimo grado No sé como es aquí Primer año ¿Cómo se llama? Séptimo Y no entra Pues en mi país Así Y a las 7 de la mañana Yo tenía Más gente 7 de la mañana Uno tiene el coco virgen Uno a los 11 años Es virgen de cerebro Y uno a las 7 de la mañana Matemática Matemática Polinomio Yo no sé si la vaina La van aquí Pero ¿Quién se acuerda De esos polinomios? A se casó con B Pero B le montó Los cachos a C O sea ¿Quién entiende eso? ¿Cuánto yo he utilizado Con respeto Soy un profesor de matemática Aquí Pero yo todavía No he utilizado Un polinomio Eso en un supermercado O sea Nunca lo he usado Yo sé ¿Para qué enseñan los polinomios? Lo cierto es Si dan polinomios aquí Hay que sacar eso Bueno Lo cierto es Fíjense Cuando ya las 8 Me acuerdo Que eran Naciones de hoy y 20 Cuando ya como que Estaba agarrando Me estaba oyendo En la película De la matemática Historia de Venezuela Frank Bolívar A las 8 y media Y cuando ya estaba Ya ascendiendo a la patria No Si ya las 8 y pico Estudio de naturaleza O sea Por eso es que esos niños Se graduan del colegio ¿Y qué van a saber Qué quieren hacer Si los enseñaron A desenfocarse ¿Sí o no? Entonces uno no sabe Lo que quiere Uno se gradúa Y entonces las empresas Contratan gente Que creen que saben Lo que quieren Pero no Entonces ¿Qué le pasó? Te voy a dar un ejemplo Para que veas Esto tiene que ver Con emprendimiento Pero te va a encantar Pero ¿Qué le pasó Por ejemplo a McDonald's? McDonald's resulta Que en cierta ocasión Ellos decidieron Haciendo un estudio de mercado Dijeron Hicieron una encuesta Porque las cosas Muchas veces Se van a dejar por encuestas ¿Sí o no? Vamos a preguntarle a la gente A ver qué quiere el cliente Y si yo te pregunto Y aquí hacemos Una encuesta Consciente Consciente ¿Sabías eso Lo que significa comer mal Y comer bien Para tu organismo? Si yo tengo Una pregunta consciente Y yo te digo Tú prefieres comer Comida asada O comida chatarra Que me dices tú Con una respuesta consciente Que quieres comer comida Asada ¿Sí o no? Si yo paso esa encuesta Aquí la gente dice ¿A quién se quiere morir? Asada Y entonces McDonald's dijo Pues hagámosle caso A la gente Y dijeron Entonces hicieron Un programa piloto Que en el norte Nos estábamos y le dijeron ¿A qué vamos a tener Esas papas fritas? Pongamos esas ensaladas Porque la gente Quiere comer comida Asada Ha sido una de las pérdidas Millonarias más grandes Que tenía McDonald's En esa historia Pero entonces Al mismo tiempo Viene Y sale un restaurante Y se llama Y resulta que el restaurante Tiene unas enfermeras De esa bonitita ¿Verdad? Entonces La gente es una tipa así Y las tipas tienen Una burguesa Que se llama Bypass Burger Son cuatro carnes Cuatro carnes Cuatro carnes Bebida energética En lugar de una Coca-Cola Bebida energética ¿Y para qué papas fritas? Si te das cuenta ya Cigarrillos sin filtro O sea Es como una bomba Y cuando alguien Se come eso Nunca te vas a ver En los restaurantes Cuando alguien está De cumpleaños Van y le cantan Todo ¿Sí o no? Cuando alguien pide El Bypass Burger Todo está pendiente Cuando se la termina de comer Van esas pipas Con una silla de ruedas Y hacen como una fiesta Sientan al man En la silla de ruedas Como que se comió Una hamburguesa ¿No? ¿No? ¿Qué dice? Hamburguesa Cuatro carnes Bebida energética Y cigarrillos Ha sido una de las empresas En el norte de los Estados Unidos Con mayores ganancias En los últimos años Pero si tú le preguntabas A la gente Si quería comer Esa porquería Que te dijeron ¡No! Pero la gente no sabe Lo que quiere La gente no sabe Lo que quiere Y en este proyecto educativo Lo primero que yo aprendí Para enfocarme Porque en la vida El ser humano Consigue las cosas En la cual Se enfoca Por eso Los principios educativos Que yo aprendí aquí No solamente Me sirven para este negocio Sino para muchas cosas Fue algo grave Que aprendí aquí Otra cosa que aprendí Y reaccioné Era que La mano de obra Estaba siendo desplazada Por la tecnología Yo tuve Si usted ve A cualquier McDonald's No sé si ya está aquí En Colombia Pero usted va A cualquier McDonald's En mi país Y siempre estaba Arrotado de gente ¿Pasaba aquí? ¿Sí o no? No Pues hay alguno Eso parece No sé No sé Que se le echan Todo de comida Esa es una cosa En la que la gente Va a mandar Y entonces Yo hace dos años Tuve la oportunidad De hacer un viaje a Europa No porque soy multimillonario No, no, no Un viaje de mochilero Literal Ya Francia Fue una lojera Fue increíble Fue bonito Entonces Pero claro Cuando uno va de mochilero Uno va a ir a comer a Francia ¿Pasas todas las chuches? No No va McDonald's Digo ¿Sí o no? Amorguesa de un euro Y entonces Yo recuerdo que yo voy Yo le digo a mi primo Diego Fuimos con unos amigos Que se le hicieron una de pucas Y se me dio un restaurante Y yo miro a Diego McDonald's McDonald's Vamos Entonces cuando estamos llegando En McDonald's Digo Pero ¿Dónde se hace la cola aquí? Y entonces lo peguen unos cajeros ¿Se llaman cajeros aquí también? ¿Dónde tú sacas la plata? Hay que hacer cajeros Y me hace Yo era indio, indio De la guajilla O sea No yo Estos cajeros ¿Qué? Y cuando yo le decía No esperes Haz tu pedido aquí Le decía Diego Estamos en el futuro Digo o sea Le saqué Digo Hazme un dinero Hazme un dinero Y yo empezaba Muchachos Que no lo crean Pero ahí comenzamos Y yo le daba A la pantalla táctil ¿No? Va, va, va Y yo Lo acepto ¿No? Y imprimía el papel Yo estaba asombrado Yo quería O sea Estaba que marcado La ruptura esa Entonces yo De lo que Yo me fui así Santo Rivas Yo con la tipa Va Increíble Ahora pensemos esto ¿Qué pasó con toda la gente Que trabajaba ahí? ¿Qué pasó con toda la gente Que trabajaba ahí? Esas maquinitas No se embarazan No, no, no Pues No le pasa nada No pide pensión No hay que hablar ¿No? Esas maquinitas De que hayan mantenimiento Mira como las cosas Han cambiado Tengo un amigo Que tiene Conoce un señor Que parece que Maneja mucho dinero De Caracas Una de las mejores Zonas de Caracas Y el tipo Con la inseguridad Tenía seis vigilantes Alrededor de la casa Pero ahora ¿Saben los drones? Los camaritas Estas que son en helicóptero El tipo Botó a cuatro Entrenó a dos Y esos dos Están en una sala En la casa del tipo Manejando dos drones Y los drones Están dando vuestra casa Esos drones Bueno Aquellos cuatro Seguramente La mujer se ha preñado Y tal Esos drones no se quejan Esos drones Hay que pagarle pensión Esos drones Lo que hacen Es que hay que Descargarlos Más nada Cierto o falso La tecnología Muchachos Estaba desplazando La mano de obra Hacía mismo yo fui Hace poco que estuve En Estados Unidos Voy a un restaurante Que la llamada Flaniga Y yo llego Y yo venía aquí Nadie llegaba Como a pedirle a uno Y yo veo que había Como una de panelas En donde no Que yo decía No O sea El futuro llegó aquí también Y yo nos pedí ahí La tipa venía Le daba todo a uno De una vez Si a quien quiere ir Yo no sé si eso pasa aquí A ese nivel Y entonces Nadie me cobraba Sino que yo RAP Pasaba la tarjeta O sea Solo una mujer Que me traía la Lo que pasa es que sea Un robot de botina Que me traía la ¿Sí? O sea Pero ¿Qué pasa con todos Los empleados Que estaban aquí? Muchachos Esa maquilita No se quejan Esa maquilita ¿Sí me entienden? Entonces Caimos en una realidad Y la realidad Que la tecnología Está desplazando La mano de obra Y uno tiene que Habisparse con eso Cuando yo entendí eso Me di cuenta De este detalle Me di cuenta Del detalle De que el mundo Cambió Y nadie Muchachos Absolutamente Nadie Nos pidió permiso ¿Cierto o no? Nadie Nos pidió permiso Nadie Entonces ¿Qué era lo que yo Tenía que tener? Yo lo que tenía que tener Era la voluntad De educarse ¿Sí me entienden Del primer punto La importancia De educar ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora una pregunta Sincera Suena o no Suena bacán Un proyecto El mundo siempre Está aprendiendo Cosas de emprendimiento ¿Suena o no Suena chévere? ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Súper chévere Yo recuerdo que él me contaba Eso decía Papá es muy chévere La filosofía Tiene todo el cuento Pero dime cómo Esperó los reales O sea ¿Cómo va a hacer el billete? ¿No? Me dice Papi Esto tiene un principio Comercial Y el principio comercial Del proyecto Es el siguiente Él me dice Papito En la casa de nosotros Se utilizan productos De consumo masivo Champú, desodorante Contradiente O sea Mejor dicho Yo no te conozco ¿Cómo te llamas Con mi corazón? Andrea Andrea también Yo no conozco a Andrea Pero Andrea Yo sé dos cosas de Andrea Lo primero que hace Que ella En su casa consume El champú de desodorante Para traería Y abajo lavar el rojo ¿Verdad que sí? Bueno ¿Verdad que sí Andrea? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa Cuando eso se acaba En casa Andrea? ¿Hay que volver a...? ¿Cuándo para ese proceso? ¡Nunca para! No es que Andrea Va a decir no El dólar subió 2.500 En esta casa Por vuelta Ayer se va ayer este mes O sea Eso no existe Muchachos Parece absurdo Pero yo te quiero llevar Al absurdo Para que tú veas Lo lógico Que vas a hacer Este proyecto ¿Eso qué sucede? Usted normalmente Compran de una manera Tradicional Que de los supermercados comunes Chévere Normal X Pero eso es cotidiano ¿Entienden algo? La competencia En la industria Sobre todo En la industria De estos productos De consumo masivo En determinado momento Va a ser tan grande Que El consumidor No va a Al consumir Para el consumidor No va a ser suficiente Con que Le den un buen precio El consumidor En determinado momento Va a querer Que tú le paguen Por comprar allá Si usted va a cualquier Viver a muchos supermercados Dice ¿Usted está pillado? No sé qué Sí o no Usted cumula puntos Usted cumula puntos Pero es que no es que Le devuelven plata No le devuelven nada Le dan como Nada Nada Sincero ¿Para qué? Un descuento Para otra cosa Pero nunca es nada significativo ¿Qué fue lo que le dijo Papi? Papi Esto es normal Todo el mundo Tiene que consumir Productos de consumo masivo ¿Verdad que sí? Bueno claro Dijo papi Yo lo que voy a hacer Vamos a pasar Vamos a este punto B En este punto B Es una plataforma En internet Por alrededor de 40 mil pesos ¿Cierto? Yo tengo Me abren un portal en internet Por 40 mil pesos Que no es nada Eso es una comida en un restaurante Por 40 mil pesos Me abría una página web personal Con mi nombre Y yo abría Y ahora yo tenía la posibilidad De comprarme un supermercado en internet Algo así como Amazon ¿Sí o no? ¿Qué yo compraba? Lo mismo que yo compraba allá Pero con particularidades Como yo tengo una hambresía Yo me meto en ese carrillo en internet Y yo empiezo a hacer mercado Ya no gasto en la gasolina Para el supermercado Ya no tengo rollo Yo me meto en internet Y no me llega a mi casa Chapú de sobra de pasta de dientes Vamos para la ropa desinfectante ¿Qué pasa cuando todo se acaba? Hay que volver a comprarlo ¿Cuándo para eso? Nunca Y yo lo hacía Y en 4 o 5 días Llegaba eso en mi casa ¿Qué beneficios tenía? Primero todo lo que compro Tiene 90 días de garantía Vaya para una camilla Con una pasta de dientes Por la mitad Y le dice a la señora A la señora de mi departamento Y le dice Señora, ¿saben qué? Está pasando un gusto tanto Debuéreme la plata Te van a mirar Como si estuviera con lo gano ¿Sabes? ¿Qué es que no está bien? Eso no existe Pero yo tengo la posibilidad De 90 días de garantía De probar lo que yo compro Y si no me gusta Me devuelve la plata Además todo lo que compro Tengo de un 25 Un 30% de descuento De este lado Yo tengo descuento Muy poco, no O no Aquí le porvira 30% Muchachos, reacciones Toda la vida Van a lavar ropa Toda la vida Vas a consumir Productos de consumo masivo No te dan descuento Donde compras Aquí vas a dar descuento Además Cada vez que compro Dos puntos Y si yo Quiero Puedo construir Un negocio En internet Aparancado En el programa educativo Y puedo construir Un equipo Para generar Mucha plata O sea En el punto A Donde tú andras A compras Tú respiras ¿Verdad? En el punto B Donde yo compro Yo respiro Y gano plata Que es mejor A o B Sinceramente Sinceramente A o B B No es que si hice A Se acabó la sesión Aquí no hay nada que hablar Realmente es B Realmente es B Entonces quiero que se llegue Este mensaje De que se trata El negocio que hace Santos Escuchen bien Se trata De hacer De lo cotidiano Un negocio Se trata De hacer De lo cotidiano Un que Un negocio Fácil o difícil Mantequilla Súper fácil Entonces yo entendí Eso y yo recuerdo Que mi papá Me explicaba Bueno Programa educativo Consumo Yo no tengo plata Yo quiero un negocio Que me dé plata Ahora quieres que yo compre Eso aquí Con que real O sea No entiendes Dice papi Te voy a enseñar A construir una red comercial Con eso Y vean Cómo se hace eso Me dice Me da un libro Que se llamaba Los nuevos profesionales Yo había estudiado Comunicación Y tenía una especialización En periodismo deportivo Una de las universidades Más importantes De mi país Se llamaba Simón Bolívar Y yo he hecho Un diplomado allá O sea que era un subitiplón Y yo no caminaba Yo levitaba Y yo decía No, no, no Y mi papá Me da ese libro Y decía El surgimiento Del network marketing Como la próxima Profesión De relevancia Profesión Y en la primera página Del libro Dice lo siguiente Dice Médicos, abogados, ingenieros Todas estas personas Gente exitosa Pilotos Han Mirado su visión A esta industria De la que alguna vez Se rieron Rechazaron Y juraron Con sangre Casi que dice Jamás entrar En la industria La del network marketing Y yo le dije Ese soy yo Y yo le digo La mía Para que jamás Hice eso Y más abajo dice Escuchen bien El network marketing Surge hoy Como el método De distribución Más poderoso Y el modelo De expresa Más atractivo En la nueva economía No dice El network marketing Surge hoy Para que usted Compre un detergente Lo venda Se gana 5 mil pesos Y sea feliz Para siempre Dice Surge hoy Como el método De distribución Más que Más poderoso Y el modelo De la empresa Más atractivo En la nueva economía Yo lo que he dicho Es que es un profesor De la universidad Y no he graduado En Harvard Sigo leyendo Y el libro El tipo El tipo Lo escribió Del año 2000 El tipo El tipo El libro Decía En el futuro Todo va a funcionar En redes Muchachos Facebook Salió en el 2004 No existía No existía No existía Twitter No existía Nada De todo ese Chuchú Farandulejo En internet No es feliz Esa no existía Si verdad Que no existía Y el tipo En el año 2000 Se decía En el futuro Todo lo que usted Logra hacer en red Va a ser dinero Caigamos en una realidad ¿Tú estás consciente Que en Facebook Se hace plata? ¿Sí o no? ¿Tú estás consciente Que Twitter Se hace plata? ¿Sí o no? Otro invitado Por aquí ¿Quién es invitado Aquí? La otra mano Para hacerle la misma pregunta ¿Tú estás consciente De que Instagram Es una plataforma Que ¿Verdad que da plata? ¿Quién no está consciente Que las redes Dan plata? Las redes sociales Y todo eso Todo el mundo ¿Sabe cuál es el gran problema Andrea? Que tú no sabes Sacarle plata a una red O sea Sí, eso da plata Ay, tú sabes Sacarle plata a una red No ¡Hey! ¿Y entonces? Y eso fue lo que yo aprendí ¿De qué se trata el proyecto? Es como tener ¿Quién tiene aquí Facebook? Es como tener un Facebook Yo cuando abro Sesión en mi página Yo tengo un login O sea Así como email y password Yo tengo un login Que es mi clave Y mi contraseña Mi número y mi contraseña Y yo entro Si se dan cuenta Facebook Es una gente interconectada En Facebook Uno entra ¿Sí o no? Y uno pone Password, contraseña Y uno monta fotos ¿Verdad que sí? En este proyecto Uno pone Pass, usuario Contraseña Uno entra Y en lugar de montar fotos Uno monta un pedido ¿Sí? Uno monta una orden Pero que uno lleva Comprado en su casa Pero es igual Cuando mi papá Me lo explica así Yo digo Esta es mi oportunidad De ser Santos Soccer ¿Sí me entiendes? O sea Es como tener Mi Facebook propio Se ve como opera El proyecto Yo me acuerdo Y mi mamá me dice Bueno papito Lo que vamos a hacer Es lo siguiente La primera parte es Educarte La segunda es Consumir La tercera es expandir Y la cuarta El que no te ha interesado Tú lo haces cliente De tu marca Yo nunca había vendido En mi vida Nada Ni un alfiler Yo sentía Que la gente que vendía Era gente que no tenía Nada que hacer A mí si algo Me frenó En este negocio A mi que invitaba Y yo decía No ¿Cómo el doctor? Entonces mi papá ¿Cómo estaba vendiendo? Yo no entiendo Yo decía No me da vergüenza Que ahora decir Mira amigo El proyecto No tiene nada que ver Con vender El proyecto Tiene que ver Con el vender Pero Oído Todo proyecto De emprendimiento Obvio tiene una etapa comercial Pero decir que este proyecto Es un negocio de venta Es una verdad incompleta Y te voy a explicar ¿Por qué este negocio No tiene nada que ver Con vender Y lo va a entender clarito? Porque la gente piensa Que este proyecto De vender tarros Por catálogo No tiene nada que ver Te lo voy a explicar Mira Mi papá Es inecostetra Ustedes saben Lo que en aquel Que hace un inecólogo ¿Verdad? Todos los días ¿Sí o no? Trabajo raro ¿No? Es la inecostetriz Muchachos Para que ustedes vean Que el negocio No tiene nada que ver Con vender ¿Qué trabajo es mi papá? Entonces no tiene nada que ver Mi papá Hace un proceso Que se llama Citología ¿Lo conoce? ¿Conoce o no lo conoce? A ver Ok Mi papá La citología es algo como así ¿Verdad? Él está sentado Y entonces pues Es un proceso Donde Tú analizas Y tú sabes lo que analizas Entonces está ahí Yo me digo ¿Cómo yo no me imagino Mi papá En este plan? Bueno mi amor Vamos bien Vamos bien Dice Mi amor Vamos a hacer algo Mientras yo subo aquí Anda viéndote este catálogo Chica A ver que me quieres agarrar ahí Pero Contra pensar Contra pensar Como un médico Preparado Ustedes saben Cuánto dinero A su médico En su consulta Y todo Por lo menos mi país Es bien lucrativo O sea ¿Qué necesidad Va a tener un médico De hacer un negocio Para ganarse 100 mil pesos? Si me entiendo Tú ves a un médico Realmente Y no es que eso tenga Nada de malo Pero yo no me imaginaba A mi papá Llegando a la clínica ¿No? Y diciéndole a las enfermeras Mire muchacha Agárrenme algo ahí Rayo en ese catálogo Venga un rato O sea No me lo imagino O sea Lo primero que te tienen Que quitar del coco Es que a eso Te vas a dedicar Pero si me imaginaba A mi papá Haciendo una empresa En internet O sea Él me dice eso Y yo entiendo Bueno Disto de una Yo tenía un código Y me dijo El que no es interesado Lo hacemos clientes O sea Yo le decía por ejemplo Al señor Señor Yo estoy comenzando Este proyecto de emprendimiento Acá como va Y dice No, no, no A mi no me gusta eso Oye Y le decía Andrés Y le decía No, es que eso no Eso no es para mi Y yo decía Yo no caí en discusión Con Andrés Yo le decía Es ningún problema A este cliente de mi marca ¿Qué es lo peor Que ella me podía decir? Santos Te tengo que decir la verdad Yo tengo un tatuado Aquí caruña Y me prometí No voy a comprar caruñas Si eso Así que puedo hacer yo Vaya mija Tranquilo O sea No hay problema No hay afán ¿Ves? Ese proyecto es así Se trata De cazar talento De gente que sea chévere Y entonces yo me acuerdo Cuando yo comencé Yo decía Bueno ¿A quién yo conozco que sea chévere? ¿A quién yo conozco sea pila? Y yo conozco un pana Que se llama Andrés Andrés Montoya Le digo Yo lo llamo ¿Ah no Andrés? Y le digo Marita estoy comenzando un negocio increíble ¿Pero para qué es? Para ganar unos 3 millones de pesos Y Andrés me decía ¿A quién hay que matar? A nadie O sea Pero vamos a verlo Tien Al otro día yo me sentaba con Andrés Muchachos Quiero que les quede Esto claro ¿Qué yo le vendo a Andrés? ¿Un producto o una idea? Una idea Y Andrés agarró y le decía Andrés es lo que hice aquí A ti que me pregunte el liderazgo Y ahora que él decía Yo le enseñaba a leer O sea Lo que yo veía Y decía Yo creo que el trabajo es bueno Siempre y cuando lleve el trabajador Esa libertad de esperanza y la recompensa Si su trabajo es un satisfactorio Y me dice Marita estoy hablando de la universidad Y yo le digo Papito te lo van a dar Y él se emociona Me dice Me gusta Le digo ¿A quién tú conoces que sea pila? Me dice ¿Qué me parece? Se llama Juan David Y me presenta Esa libertad ¿Pues? O sea ¿Qué le voy a ir a comprar Muchachos ¿Qué le voy a ir a comprar ¿Un producto o una idea? Una idea Y yo le digo Buena el que venga Y entonces me dice Empieza un proceso Y se me gusta eso Y yo le digo Escúchate este audio Y yo le digo Es marihuana digital Escúchate el audio Se le ha barrado Se le escuchó Que increíble esa información Y yo ¿Quién tú conoces que sea pila? Si tiene una pala Que se la viera ¿Cómo se mantiene? ¿Persé? 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 Y yo le digo Andrés Tengo matillando Lo vayan a esos dos No es la misma Bueno Entonces voy con Andrés Y le digo Andrea Ve lo que estoy haciendo Y yo le digo Le enseño el libro El informático En su libro El método de distribución No es poderoso Y el modelo de empresa Más efectivo De la nueva economía Y le digo Y los otros ingenieros Psicólogos Hacen esto Y ella se emociona Y dice Santo Pero es que yo no entiendo Porque acá No me lo entiendo Que yo no entiendo Que yo no entiendo bien Y yo digo Mi amor Tranquila No tienes que entender En el proceso Vas a ir Aprendiendo No tienes que entender Todo Entienden los otros millones Que eso si no entiendes Dictito ya ¿Sí? O sea Fíjate Deja de guiar Deja que fluya Deja que fluya Me dice ¿Te gusta? Me dice Me encanta ese proyecto Yo le digo ¿A quién tú conoces Que se apila? No sé Tengo una palabra Que se llama Karen Preséntame Y yo le digo A donde Karen ¿Qué yo le envía a Karen Muchachos? ¿Un producto o una idea? Una idea Nos volvimos expertos Vendiendo una idea En pro del emprendimiento Y ve lo que pasó Yo recuerdo que yo comencé solo Y entonces Del primer Del 31 del mes Mientras más gente hay Todas esas personas Todos esos códigos Consumen Todos esos códigos Compran Lo que ellos van a comprar En su casa Cuando compran Ellos hacen puntos Y los puntos De ellos Se van a los mios O sea El primer mes era así Tan se facturaba Tanta plata Y el 10 del mes En este mes En mayo ¿Qué tal? Mayo Resubricado En mayo El 10 de junio Me consignaban en mi cuenta Un porcentaje De lo que se había movido En la red Pero entonces Ahora Había Más gente Era como mi Facebook Santos Software ¿Ya? Había más gente Todos compraban Había más volumen Había más puntos Había más o menos plata Más plata Productos de consumo masivo Cuando vaya a una empresa De mejor marketing Preocúpese Porque sea un producto De consumo masivo Que sea de reposición Obligatoria Para el ser humano No que sea Un cubo Escritual Que te quita La diarrea Y la Euron Robic Por favor No papito No hagas un negocio Con eso Haz un negocio Chévere Y si nada Algo Tiene que comerse El producto Que sea de reposición Obligatoria Yo comencé solo Comencé solo Y ese negocio Empezó a crecer Ese negocio Empieza a crecer Porque la gente Que ya conoce La gente Que yo conoce Que yo conozco O sea Que el negocio Crece y se expande Como la chikungunya Que tal Si yo chikungunya Quiero no Yo chikungunya Creemos Bueno La chikungunya Pero bueno O sea Es como viral Pero bueno Se multiplican Y se multiplica Porque este Que está aquí Conoce gente Que yo no conozco Y yo lo expongo A este ambiente Y en este ambiente Dice Que increíble Que increíble Ese proyecto Que es increíble Ese proyecto Y se emociona Y se emociona Que el resultado dio Yo recuerdo Que Yo recuerdo Que cuando yo comienzo Y yo decía Papá ¿Por qué voy a entrar En Anguay? Échalo para atrás De la computadora? Yo no quería Entrar en Anguay No, pero no tanto De emocionante De sobremanera No te dice Pero medio Ingraciadamente No, papi ¿Cómo voy a entrar en Anguay? Qué vergüenza ¿Qué va a decir Mi familia? Bueno, mi familia No, mi familia ¿Qué va a decir Mis amigos? ¿Cómo le explico A la gente En Anguay? Porque yo pensaba Que Anguay Era parte Que no tenía Nada que hacer Oye, entiendo Que Anguay Es la posibilidad De uno construir Una empresa propia Y dice Papi Y en Anguay Cuando tú entras Hay niveles Me dice Papi Y te vamos a decir Un nivel En determinado momento Que se llama Esmeralda Y yo le dije Papá Ya te vamos Espesando Que es un poco De raro ¿Cómo que agarrar De ser esmeralda? Y dice Papi Que una esmeralda Hace 150 millones Al año Y le dije Papá Que me diga Margarita ¿Qué pasa? Me diga Como usted ¿Qué pasa? Este es el micrófono El micrófono ¿Qué sucede? Yo te voy a hacer Un ejemplo Para que tú veas Eso sí sirve Yo te voy a hacer Un ejemplo Para que tú veas Para que tú veas Yo sé que tú estás aquí Y a lo mejor Tú te ganas Un millón y medio De pesos al mes Y creo que no Todo el mundo Tiene ese sueldo Dos millones Y vamos a ser sinceros Muchachos Vamos a ser sinceros Se sienta aquí Y entonces Uno ve ahí Y dice Diamante 300 millones al año Y yo no estoy sentado aquí Y me dice Ya esto me vieron Que la cara es posible ¿No? O sea ya Y uno no cree Somos sinceros Uno no cree ¿Por qué uno no cree? Porque la mente Trabaja Por Asociación Y yo te voy a demostrar Hoy por qué Tú a mi invitado Que estás aquí No crees Que eso Es verdad Y entonces Voy a volver a utilizar A esto Andrea ¿Ya? Ok Andrea A ver Esto es muy sencillo Te voy a hacer La misma pregunta Vamos a llevar un ejemplo Muy fácil Te voy a hacer la misma pregunta Tres veces Es súper sencilla la respuesta Luego te voy a dar otra pregunta Y me responde Lo primero que se te va a venir a la mente Ok Ok ¿De qué color es mi camisa? Blanco ¿De qué color es mi camisa? Blanco ¿De qué color es mi camisa? Blanco ¿Qué toma la vaca? Lecha No La vaca no toma leche Andrea La vaca no toma leche ¡Vamos a la vaca de Andrea! ¡Vamos! La vaca Andrea Toma agua Mi amor Vamos a dar un aplauso Andrea Porque ¿Por qué Andrea Dijo Ni eche Claro Blanco Vaca Porque la mente Trabaja por asociación Y porque la mente Trabaja por asociación Es que tú no crees Que esos 300 millones Son verdad Porque yo estoy seguro Que tengo una persona Que trabaja muchísimo Yo estoy seguro Que tengo una persona Que te paras todos los días Con necesidad de echar Tu familia hacia adelante Y a lo mejor al año No haces ni 30 millones Y tú dices ¿Cómo es que yo Si me fajo trabajando? Hago si acaso 40 millones al año Y esta gente Me viene a hablar De 300 millones Tu cerebro No conecta Con esa información ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente Como latinoamericanos Nos dieron una cultura De escasez Y entonces Uno iba por el carro Cuando era chiquito Y a los brazos Se traba en la una Camino de totas Y la fresca Y el papá de uno De los monedos Decía Y uno estaba bien chiquito Decía ¿En qué habrá coronado este? ¿En qué estará metido? Esa es traqueta Porque uno Lo educaron Para la escasez Lamentablemente Muchachos Lamentablemente Y se los digo de corazón Nos educaron Para la escasez Por eso es Que lo primero Que hay que hacer En este negocio Es meterle información Por eso El primer punto Es voluntad De educarte Para que ensanches La mente Y para que le empieces A meter Abundancia A la mente Y cuando tú Le metes Abundancia A la mente No te imaginas Un equipo De 3, 4 Que son los que tú Conoces Porque el gran problema Es la escasez Pero si yo no conozco A nadie ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Si en el ejemplo Que yo me hice yo lo mejor conocía Pero la verdad Cómo creció La verdad Cómo creció Cuando uno Tiene esa mente Y uno dice Ya va Aquí en este salón Hay 400 personas Se hacen eventos En general De mil y pico En Barranquilla ¿Y cuánto hay? ¿3 millones? ¿De habitantes En Barranquilla? 2 millones Y hay miles De eventos Dicen Esto está virgen Cuando no entiendes Cuando haya abundancia En la mente Cualquier tierra Es posible hacer Pero cuando haya abundancia En la mente Cuando haya abundancia En la mente Entonces ¿Qué pasó? Pues yo metí una cosa Cerco de esta empresa Que yo pensaba Que para gente Que no tenía nada De que hacer Que era Amway Amway es una cosa Espectacular Te explico Yo no estoy Tengo un golpizado ¿No? La gente dice Sí, es que esa gente De Amway Es muy emocionada Yo conozco Una señora Que me percibió Con ese catálogo Que le comprara algo Que si no le compraba algo Que le comprara algo Esa mujer me percibió ¿No? ¿Qué es? Pero eso no es El negocio de Amway Ella tiene un código Pero el negocio de Amway Es la posibilidad De una organización Que hay que hacer Cuatro cosas Hay que ¿Qué pasa? Pero ahora sí Echa por detrás Pero me estás Sabotiendo Amway Pero qué pasa ¿Cuándo? Porfa Contrólelo Cuando hay que Hacer cuatro cosas Lo primero que tiene Que tiene la voluntad De entrenar ¿Se entendió o no Se entendió? ¿Sí o no? Lo segundo que hay que tener Es que hay que consumir Lo tercero Hay que desarrollar Redes empresariales O sea expandiendo Y lo cuarto Andrea Es llevar a consumir Al que más te ha interesado Que lo peor Que puede pasar Es que tenga Hasta todo en la espalda De carullo Pero eso no pasa ¿Sí? O sea es muy sencillo Yo aprendí una guía De esta industria Que se llama Carlos Eduardo Castellano Que este negocio Se trata De construir activos Este negocio Se trata De construir activos Lejos de tener Algo que ver Con simplemente vender Y el mejor ejemplo Se lo escuché A esa señora Al cual respeto Y dice que este negocio Es como jugar monopolio ¿Quién es que ha jugado Monopolio? Todo el mundazo Y yo sé que Todos los socios Saben este ejemplo Pero este es un tema Los invitados ¿Ya? Todos hemos jugado Monopolio Y en lo que yo entiendo De la analogía Yo vi que La única manera Cuando uno jugaba Monopolio Uno conquistaba Dos casitas de esas Y uno buscaba Montar una casita verde ¿Cierto o falsa? Y cuando alguien Tenía una casita verde ¿Quién aquí jugó Monopolio? Cuando tú tenías Una casita verde Y yo Que caía Y caía ahí Tenía que Pagar El juego siempre Nos dijo Aprenda a construir Un activo Algo Mira tú Podías estar en la cárcel Pero si yo Y caía Tenía que Pagar El juego siempre Te dijo No importa Lo que te dediques Busca construir Activos Este negocio Se trata de construir Casitas verdes ¿Ves lo que pasa? Lo otro que se hace Es correr En el tablero Y cuando uno pasa Por Go Uno cobra Doscientos ¿Si o no? ¿A qué se parece Pasar por Go No sé ustedes A mí se me parece Uno trabaja Toda la semana El quince Cobre doscientos ¿Si o no? Y el dieciséis Ya se lo acabó Ya quiere que sea treinta Vuelve a cobrar doscientos Pregunto No importa Cuánto Tú ganes Si tú Lo único que haces Es pasar por Go No hay manera O sea De alguna manera Imagínate que tú No construyes ninguna casa ¿Hay alguna manera Que tú ganes Solamente pasar por Go? No No importa Si te ganas O sea No importa Si ganas mucha plata En el juego Si lo único que haces Es pasar por Go Y yo no entiendo Como gente en la vida Muchachos Que no he entendido Esta premisa Y lo único que haces Es pasar por Go Los que juegan Los que juegan Los que juegan Los que juegan Pasan por Go Pero aprenden a construir activos Yo estoy en contra De que tú tengas un empleo Que bueno Que le hagas un servicio social Yo estoy en contra De que lo único que haces Es pasar por Go De que no reacciones Y empiezas a construir Un activo productivo Un activo productivo Ahora ¿Cuál es el gran problema De mi punto de vista? Para mí el gran problema Y se lo aprendí Fernando Panazo Para mí el gran problema Es el bombillo El bombillo Ese no es el gran problema Lo que pasa es que Juan David cree que Hay un problema en ese panel Es el bombillo Atrás O sea Si lo voy a dar atrás Aquí te lo juro Por Dios Bueno Lo más cierto es El gran problema Es el bombillo Y Juan David No, mentira El gran problema Es el bombillo ¿Qué pasa muchachos? ¿Por qué el problema Es el bombillo? Porque uno agarra Y uno Thomas Alva Edison Se hizo famoso Y es que vamos a ir mirando Thomas Alva Edison Se hizo famoso Porque inventó el bombillo Pero se hizo millonario Porque construyó Una red eléctrica Pero se hizo famoso Por sus Bombillos El negocio de ambos Ella es famoso Por sus productos O sea Por sus bombillos Pero el gran problema Es ese el bombillo Porque uno La gente no tiene una mala percepción Porque me dice No Agual Yo conozco una tía Yo conozco una tía Esa tía Me percibió Me dijo Que no sé qué Y tal Digo ¿Verdad? Si esa tía No mi amor Mira Yo Tu tía debería estar presa Primero ¿Sabes por qué Es que tu tía No sabe hacerle El warm market Tu tía Te estaba violando Con el bombillo ¿Qué es el negocio De ambos Y es solo Para vender tarros Lo que tiene Es el bombillo Cuando yo ya te he explicado Lo que es construir activos Cuando yo ya te he explicado Que se trata De construir una organización Tú debes entender Que el negocio No se basa ahí Que se trata De construir algo grande O sea Hay que Pejor Hay que entienden El bombillo Hay que solamente Entienden El zócate O sea Nada Cuando te vayan aquí La persona que te invito Te va a preguntar Lo siguiente Él te va a mirar a los ojos Y te va a decir Andrés ¿El bombillo O la red? Y entonces tú dices ¿Pasa que yo no me veo Haciendo eso? Y yo Ya va ¿No te ves haciendo qué? No es que yo no me veo No entiendo Esos preguntas El bombillo No has entendido O sea El muchacho En los 40 minutos Explicar Lo que yo no le he Y tú no entendiste En serio Pero es que yo No te ves haciendo qué Papadito No te ves haciendo qué Corazón No te ves Comprando más barato No te ves Formando parte De un programa educativo Para mejorar Como ser humano No te ves Haciendo un equipo Para que tengas Tu Facebook personal No entiendo Cómo no te ves Haciendo eso No entiendo No entiendo El respeto Pero no entiendo La persona que te invitó Te va a preguntar ¿El bombillo O la red? Hoy Yo me encargué De desembombillarlos ¿Sí? Todo el que tenga Una percepción De rabia Espero que se vaya Hoy desembombillado De aquí Para que se pueda Dar cuenta De qué Se trata Este proyecto Realmente Se trata De armar equipos Este proyecto Se trata De armar equipos En diferentes partes Este es de Miami Este lo estamos haciendo En Miami Si te das cuenta También Equipos que armamos En Puerto la Cruz Equipos que armamos En diferentes ciudades De Venezuela Gente feliz ¿Tú ves algún tarro En algún lado? ¿Tú ves algún tarro? ¿Tú ves algún tarro Por ahí? ¿O algún tarro Por aquí? Somos gente felices Que estamos viviendo Un sueño ¿O ves algún tarro aquí? Yo lo que veo Es gente feliz Siendo diferente Yo lo que veo Es gente feliz Yo lo que veo Es gente feliz Aprendiendo Queriendo echar Un país como el Vivo para adelante Yo lo que veo Es gente Yo lo que veo Es gente Yo lo que veo Es gente Yo lo que veo Es lo más lindo Que hay en el mundo Y es seres humanos Seres humanos ¿Las? Seres humanos Yo lo que veo Es proyecto Más esperanzador Que yo conozco Yo lo que veo Más chévere Yo lo que veo Es la posibilidad Es ser equipo Yo lo que veo Es la posibilidad Es ser diferente Hoy te desinmobillamos Hoy te mostré Mi visión de este proyecto Hoy te mostré Por qué yo estoy Tan emocionado Hoy te mostré Por qué me importaba Más No me importaba Que me dijera Margarita Si son 150 millones Al año Hoy te mostré Un proyecto Que me tiene Anonadado Y embobado Yo espero Que tú no estés Anonadado Pero yo espero Que tú empieces Hoy a desinmobillar Ese movimiento A abrir la mente A nuevas posibilidades Y que juntos Hagamos un gran equipo Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos